De todas maneras vamos a intentar en esa zona... El plan de desinfección y fumigación en la ciudad de La Paz continúa. Las avenidas, calles, mercados, hospitales y plazas son desinfectadas en diferentes macrodistritos. Cada día vamos a trabajar un macrodistrito, mañana estamos en el centro, pasado estamos en Cotaúmba, luego periférica, San Antonio y al final la zona sur el día sábado. Este es un plan integral que el gobierno municipal está desarrollando de manera intensiva. El director del sistema de regulación municipal, Rubén Ledesma, explicó que para desarrollar esta tarea se trabaja con diversos tipos de equipamiento. Tenemos aproximadamente un 80% de las calles de la ciudad que van a estar desinfectadas, priorizando principalmente lugares donde hay mercados, actividades económicas y donde hay accesibilidad, porque ustedes saben que tenemos áreas como laderas, donde hay graderías, donde no es posible. La sustancia desinfectante es hipoclorito de calcio, de 300 partes por millón, que no es tóxico para el ser humano. Sin embargo, para realizar esta tarea se requiere que las vías estén libres de personas. Por eso, esta labor se llevará a cabo por las tardes y noches.